... ...pasa por favor aquí hacia el fondo... ...buenas tardes a todos... ...me corresponde a mí... ...pues, dar la bienvenida a vosotros como primer grupo... ...que ha visitado esta exposición... ...que esperemos que sea una exposición muy visitada... ...y que, pues como todo el mundo sabe... ...ha estado publicado en internet... ...se trata de Sanlúcar a lápiz... ...Sanlúcar a lápiz son las imágenes... ...de la Sanlúcar que conocemos todos... ...es decir, de nuestros rincones, nuestras calles... ...y los lugares que desde chiquititos hemos conocido... ...algunos de ellos ya no presentan el aspecto... ...que tienen en la lámina... ...pero desde luego son identificables en la primera vista... ...quizás son láminas para ver muy de cerca... ...puesto que el aspecto desde lejos engaña un poco... ...si se va acercando uno... ...va descubriendo lo detallista que puede llegar a ser... ...una persona como Antonio Carrasco... ...que creo que tiene una capacidad especial... ...de captar todos los detalles al mínimo... ...al mínimo detalle... ...y además pensando en que van a ser también vistos... ...por las personas que ven esas láminas ¿no? ...eso trabajo es más extenso que el que aparece aquí... ...él me planteó la posibilidad de hacerlo de otra manera... ...pero bueno, el espacio que hay disponible... ...pues lo hemos utilizado de la mejor manera... ...y él ha sido el artífice de la distribución tal y como la veis... ...evidentemente cuando me comentó la posibilidad de hacer la exposición... ...yo no tuve más remedio de decir que sí... ...porque es que me parecía que esto los sanloqueños tienen que verlo... ...esto no es una cosa que le va a quedar guardado en una carpeta... ...ni para que la vean solamente los amigos y los más allegados ¿no? ...evidentemente esto tienen que verlo todas las personas que puedan... ...de hecho acabo de comentarle... ...que ya he cerrado una visita del Colegio La Paz... ...van a venir exclusivamente a ver aquí un grupo de 100 alumnos... ...estas láminas... ...sabéis que la mejor publicidad es el boca a boca... ...y vosotros vais a hacer la primera avanzadilla... ...yo rogaría que bueno dentro de lo posible... ...pues comunicarle a todo el mundo también... ...que tienen pues una posibilidad de ver... ...algo que es totalmente exclusivo... ...esto para alguien de fuera posiblemente no tenga... ...tanto valor como para nosotros... ...porque claro desconocen los lugares de San Lucas... ...pero para nosotros esto es una maravilla... ...y creo que nada más que el tiempo que vamos a emplear... ...en observar cada una de las láminas... ...pues merecerá la pena no solo un día sino venir varias veces... ...entonces Antonio yo estoy harto de hacerte el ojo... ...tú sabes cada vez que hemos hablado... ...ha sido así pero es que no me queda más remedio... ...sabemos que eres una persona autodidacta... ...que has aprendido por ti mismo... ...que tienes una cualidad que muy pocas personas tienen... ...que es la capacidad de captar con el lápiz... ...lo que muchos de nuestros ojos no ven... ...el de ese detalle que hay que verlo en el dibujo... ...quizás se nos pasa por encima cuando lo vemos en la realidad... ...pero en fin creo que tú como autor de esta obra tan maravillosa... ...pues quizás debieras acercar un poquito más tu comentario personal... ...y bueno y ofrecer también la versión del artista... ...y qué pretendes que los visitantes de esta exposición descubran en tu trabajo... ...buenas tardes a todos y gracias por asistir... ...a la inauguración de esta mi primera exposición... ...que lleva por nombre Sanlú Caralápiz... ...Sanlú Caralápiz es una obra sobre el magnífico patrimonio cultural... ...que tenemos en nuestro querido pueblo... ...y que plasmado en estas láminas dibujadas a lápiz... ...quiero acercar a todos mis conciudadanos y foráneos que se interesen... ...son tanto los monumentos y rincones pintorescos de este maravilloso pueblo... ...que no me ha sido posible plasmarlos todos... ...por eso pido disculpas temporales... ...a quien no se sienta representado en esta obra... ...y digo disculpas temporales... ...pues si todo esto sale bien... ...volveré con una segunda parte de Sanlú Caralápiz... ...esto es un sueño para mí... ...pues yo solo soy un simple aficionado... ...que con mucha ilusión y trabajo... ...vamos estoy viendo realizado... ...gracias a varios factores... ...que han coincidido para hacer posible todo esto... ...el primer factor y el más importante... ...es el que le debo a mis padres... ...por haberme concebido y educado... ...en el mejor entorno que dentro de sus posibilidades... ...pudieran hacerlo... ...y por todo esto... ...este evento va dedicado a ellos... ...y en especial a mi padre... ...que hace poco nos dejó... ...en segundo lugar... ...le agradezco a la naturaleza... ...que me haya dado estas habilidades... ...que sin haber cursado estudios ninguno... ...me han hecho un poco autodidacta y autosuficiente... ...en el sentido artístico... ...y digo habilidades... ...pues no me refiero solo al sentido artístico... ...sino al afán de superación... ...que después de haber sufrido... ...como algunos sabéis... ...un gran trauma... ...por accidente y imputación de uno de mis miembros... ...siempre he sacado... ...el lado bueno de las cosas... ...y he sabido siempre tomar otras alternativas... ...que ahora mismo no cambio... ...por las que tenía antes... ...en tercer lugar... ...nunca podré compensar... ...todo el amor y apoyo... ...que he recibido... ...por un lado de mi familia... ...Inés... ...está por ahí... ...hombre... ...ese pedazo... ...con una majestad y sabiduría... ...que... ...no... ...que tengo el honor de... ...de que sea mi compañera... ...esa hermana y ese cuñado que... ...que es el que graba... ...y mi hermana que está allí... ...hombre que siempre... ...han estado ahí... ...son incansables... ...y siempre están ahí en el tojo... ...y mi otro hermano... ...que no puede estar... ...por causas mayores... ...como... ...sabéis que ahí todos... ...vive en Madrid... ...eh... ...por otro lado... ...tengo... ...a toda la tropa... ...están que... ...que por aquí hay unos pocos... ...amigos... ...es algo que tengo por amigos... ...que siempre me han apoyado... ...y aventado... ...además de... ...compartir conmigo... ...los buenos relatos... ...de esta... ...de esta vida... ...que tenemos... ...vamos que... ...y... ...hombre... ...también le estoy muy agradecido... ...al excelentísimo ayuntamiento... ...de San Luis de la Mayor... ...hombre... ...a su área de... ...de... ...de cultura... ...vamos... ...por... ...por haberme facilitado las cosas... ...haber divulgado... ...el evento... ...como se merece... ...y... ...hombre... ...en especial... ...por el interés tomado por... ...por Fernando y Narajo... ...y ya está... ...ya no quiero decirme nada... ...muy bien... ...además que... ...no es... ...pacemos a ver los dibujos... ...y a tomarnos una cosita de mí... ...muy bien... ...la cosita que no pasa... ...la cosita que no pasa... ...ah bueno... ...eso no lo hizo... ...hombre... ...todos... ...todos... ...los dibujos... ...bueno... ...menos... ...zalvo... ...cuatro o cinco... ...que ya... ...están... ...a la venta... ...tienen... ...muy buen precio... ...a fin que... ...animarse... ...y... ...y... ...y colaborar... ...como a comprar una paletilla buena... ...a estarme bien... ...no... ...animarse y colaborar... ...no... No, no, yo no quiero. No, no, yo no quiero.